Oye, Baro, en verdad, tú sabes que yo no puedo pisar contigo. Extra Kelly. Sabes que yo estoy en música y esto. Y yo ando duro de verdad, eso tú lo sabes. Tú te aclare que lo que es que no puedo frizarme. Si tú crees que con palabras raras va a robarme. A mí no que yo frizzaro cuero con más voltaje. Y yo ando duro de verdad, eso tú lo sabes. Tú te aclare que lo que es que no puedo frizzame. Si tú crees que con palabras raras va a robarme. A mí no que yo frizzaro cuero con más voltaje. A mí no que yo he freestyle, si quiero nada con más voltaje Pa' tú quieres venir, di qué código aplicarme Si tú tienes la razón, tato, tú haré la que sabe A mí suéltame con eso, que tú no me involucrame ¿Y cuál es la obsesión para que tú tienes conmigo? Pa' robarte no hay que tener una relación contigo Si tú quieres lo hacemos, pero solo como amigo Tú me gustas, pero no puedo hacer tiempo contigo Y yo te duro de verdad, eso tú lo sabes Tú te aclaras que lo que es que no puedo freestyle Si tú crees que con palabras raras va a robarme A mí no que yo freestyle, cuero con más voltaje Y yo ando duro de verdad, eso tú lo sabes Tú te aclaras que lo que es que no puedo freestyle Si tú crees que con palabras raras va a robarme A mí no que yo freestyle, cuero con más voltaje Es que no quiero hacerte daño, en verdad no en cilindraje Pa' de meses conociéndonos y ya quiere que le baje A mí no me hable de amor, mira, ni con eso relaje Dándole cotorro a un chucky que viene del bandida Y yo sé que esta pelucha, tú eres bacanito Que me trata de tigre en verdad a pesar de esto Que nos vemos de gantel si salimos los dos Pero pa' que voy a casarme si soltero hago de esto Y yo ando duro de verdad, eso tú lo sabes Tú te aclaras que lo que es que no puedo freestyle Si tú crees que con palabras raras va a robarme A mí no que yo freestyle, cuero con más voltaje Y yo ando duro de verdad, eso tú lo sabes Tú te aclaras que lo que es que no puedo freestyle Si tú crees que con palabras raras va a robarme A mí no que yo freestyle, cuero con más voltaje Eso de amor hay que dejar su asupido, eh, pa' que estén claros Las cinco nueve, los tigres no mienten, ma' Te voy a vender y que sueño, si no estoy en eso, pa' Eh ¡Gracias! Música Música